¡Suscríbete al canal! Y nos podrá dar variedad de cosas desde granadas de humo, bueno en fin, hasta armas permanentes. Y sí, para mí es día 18 aún, pero me ha dejado rascar así que aprovechar. Quizás es por la franja horaria, pero lo dicho, aprovechar ya. Y no os preocupéis, como siempre la página del evento la tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, sigamos con más cosas. Con la primera kill que hagáis conseguiréis el banner del aniversario. La más noticia, ya que muchos me habéis preguntado, es que el banner de veterano no se repartirá. Si algún día eso cambia pues ya os lo avisaré. Pero bueno, sigamos con más novedades ricas de este evento. Cada día del evento, si haces 100 bajas en cualquier modo de juego, conseguirás una caja dorada, así, por la cara. Eso sí, solo una por día, ¿eh? Seguimos con las skins. Loggeando cada día conseguiréis las skins del aniversario para el S60B3, la Anatolia, el fácil V3, la AP84 Custom y la Abada, mítica pistola olvidada. Aunque lo que no especifican es si serán temporales o permanentes, aunque esta vez me encantaría por lo segundo. Aparte de esto, también habrá bonus de experiencia, Warface Dolas y puntos de arsenal. De manera que el día 19 tendremos 4 veces más de recompensas, el día 20 3 veces más de recompensas y los días 21 y 22 2 veces más de recompensas. Y para terminar, un código que nos dará un Megabit Booster de 24 horas y es la AP84 Custom por 7 días. La verdad, es un pepino de arma, ya me habéis visto con ella en directos. Pero no os preocupéis que el código lo tenéis en la descripción de este vídeo. Eso sí, estará disponible hasta el día 22, así que aprovechad a canjearlo ya. Y si tenéis dudas de cómo canjear los códigos, os dejo también en la descripción de este vídeo el vídeo donde os lo explico. Y nada más por hoy chicos, aprovecharé este 20 y como siempre espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.